Los días 11, 12 y 13 de noviembre se realizó el tercer Festival Nacional Intrescolar de Danzas, el Tambo Identidad 2009, donde nuestro Distrito Metropolitano del Tambo vivió tres días lleno de colorido y alegría. El día 11 de noviembre se dio inicio del evento con la presentación de las diferentes delegaciones de las instituciones educativas de nuestra región, quienes presentaron una diversidad de danzas, tanto locales como nacionales. Y mientras se desarrollaba la primera fecha en el Coliseo del Colegio Salesiano, la Delegación de Ecuador había llegado al frontis de nuestro municipio. Ahí el alcalde y los regidores de nuestro distrito les daban la bienvenida a los integrantes de la Delegación de Ecuador, quienes por primera vez llegaban a nuestro distrito. Al retornar al Coliseo realizaban su presentación las últimas instituciones educativas de nuestra región con diferentes danzas y entre ellas, nuestro Viril Guaylas. La última institución educativa en presentarse en la primera fecha fue San Juan Bosco, quienes fueron alentados en todo momento por su entusiasta bar. Al día siguiente, es decir, el día 12, a primera hora seguían llegando al frontis de la Casa de la Cultura las instituciones educativas de diferentes partes de nuestro país. Los edecanes de cada uno de ellas los trasladaban al lugar de alojamiento. Allí otras delegaciones ya estaban realizando sus entrenamientos y otras desplazándose para tomar el desayuno. Al promediar las 7 de la mañana se empezó a servir el desayuno a todas las delegaciones. La cola era de nunca acabar. Entre ellos se encontraba la delegación del Ecuador. Cada uno llevaba su azafate con un suculento desayuno a las mesas preparadas, especialmente para disfrutarlo poco a poco. El lugar designado para el desayuno quedó lleno y muchos tuvieron que buscar un lugar aparente, pero igual lo disfrutaron y quedaron muy agradecidos. Inclusive a esa hora y la mañana bailaron entre delegaciones mientras el resto solo miraba. La atención personalizada y el traslado cómodo de nuestros visitantes fue un poco complicado, pero se logró el objetivo de atenderlos como ellos se merecen porque nos trajeron su identidad. Servirles el almuerzo fue otra tarea titánica ya que todos nuestros visitantes tenían que almorzar antes que empiece el evento. Todos hacían su respectiva cola para ser atendidos. La cola era tan larga que llegó hasta la calle. La delegación de Ecuador tuvo una atención especial. Y mientras la mayoría almorzaba, llegó la delegación del Colegio Santo Domingo de Guzmán con su respectiva movilidad. Los alumnos ya estaban cambiados y listos para demostrar su arte. Después de que almorzaron, todas las delegaciones visitantes se dio inicio a la segunda fecha del Tercer Festival Nacional Interescolar de Danzas, donde cada institución educativa demostraba lo mejor de su ciudad, de su arte y sus costumbres, mientras otras delegaciones entrenaban antes de ingresar al Coliseo del Colegio Salesiano. Mientras las demás delegaciones demostraban lo mejor de ellos, la delegación de Ecuador se alistaba para realizar su primera presentación en la segunda fecha del evento. Como era de esperarse, dejó sorprendidos a todos los asistentes por su arte, belleza y colorito de sus danzas. Era lógico, ya que casi nunca se ve por nuestros lares bailes internacionales. La hora avanzaba, delegación tras delegación, visitantes seguían presentándose con las diferentes danzas que nos trajeron de distintos lugares de nuestro país, para el deleite de los asistentes al Coliseo del Colegio Salesiano y por los 66 años de creación del tambo como distrito. La final de la segunda fecha se acercaba, cada vez más unas que otras delegaciones, al enterarse que pasaban a la final, hicieron fiesta en plena calle. Al día siguiente, día de la gran final, es decir el 13 de noviembre, Desde tempranas horas, las delegaciones finalistas se entrenaban para demostrar lo mejor de su arte, luego tomaron desayuno, unos que otros ya cambiados y listos. Después de tomar desayuno, todas las delegaciones finalistas se dieron cita a la avenida principal de nuestro distrito para realizar su pasacalle respectivo. Sin duda, el pasacalle fue lleno de colorido, gracia y arte. La delegación que llamó la atención fue la de Ecuador. Muchas personas aplaudieron con entusiasmo cuando ellos pasaban y se sorprendieron al ver un elenco de otro país que visitaba nuestro distrito. Luego pasaron las demás delegaciones finalistas, cada uno con lo mejor de su danza. Disfrutemos un poco de este pasacalle. Luego del pasacalle, nuevamente todas las delegaciones fueron a almorzar, la mayoría cambiados y listos para el inicio de la tercera fecha del evento o la final finalísima. Entre ellos comentaban que había sido bonita su estadía en nuestro distrito y que el próximo año van a regresar. En medio de alegría y entusiasmo, al promediar las dos de la tarde se dio inicio a la gran final. Las diferentes delegaciones de las instituciones educativas locales y las que visitaron nuestro distrito, bailaron con mucha destreza, arte y dedicación las diferentes danzas de nuestro país. Poco a poco el coliseo se iba llenando de público que quedaba maravillado por tal magno evento, el mismo que tuvo como objetivo de revalorar y rescatar las costumbres de nuestros pueblos que van quedando en el olvido. La hora avanzaba, las últimas delegaciones realizaban su presentación y antes de saber quién sería el campeón del tercer festival nacional interescolar de danzas, el Tambo Identidad 2009, el alcalde de la Municipalidad Distrital del Tambo agradeció públicamente la presencia de la delegación de Cotopaxi, Ecuador. Quiero tributar el más sincero agradecimiento a estos jóvenes que nos visitan desde el vecino país de Ecuador y que se lleven el cariño enorme del Valle del Mantaro, especialmente de Huancayo y el Tambo. Pero para que ellos se vayan reconfortados y que le hemos brindado todo el cariño desde el más fondo del corazón, quiero pedirles a todos los asistentes, vengan las palmas de cariño y agradecimiento a Ecuador. ¡Gracias a todos los asistentes, bienvenidos, respetan el próximo año con todo cariño! ¡Gracias! Los ecuatorianos luego demostraron una variedad de sus danzas al público asistente, quienes aplaudían entusiasmados por la presencia de ellos en este evento lleno de cultura e identidad. Después de expresar lo mejor de su arte, los amigos de la delegación de Ecuador entregaron un presente al alcalde de nuestro distrito, al subgerente de cultura y deporte, a la señorita Tambo 2009. De la misma manera, el alcalde les entregó de recuerdo un mate burilado a todos los integrantes de la delegación del Ecuador. Luego se empezó a premiar a los ganadores del evento, octavo lugar se ubicó la institución educativa militarizada al virante Miguel Grau de Ancash, con un tour por todo el Valle del Mantar. Séptimo lugar, la institución educativa pecuario número 15 de Huacho, con 209 soles. Sexto lugar, la institución educativa Esteban Flores Llanos de Tingo María, con 209 soles. Quinto lugar, la institución educativa Esmeralda de los Andes, Ayacucho, con 300 nuevos soles. Cuarto lugar, la institución educativa San José de Jauja, con 400 nuevos soles. Tercer lugar, la institución educativa Julio César Tello, de Arequipa, con 500 soles más trofeo. Segundo lugar, la institución educativa Santo Domingo de Guzmán, de Lima, con 1.000 nuevos soles más trofeo. Y en primer lugar, la institución educativa San Luis Gonzaga de Ica, con 2.000 nuevos soles más trofeo. Después de la premiación, todo terminó en una fiesta inolvidable, donde las delegaciones ganadoras bailaban entre ellas sus diferentes danzas, inclusive invitaron a bailar a nuestras autoridades. De esta manera, y durante tres días, se llevó a cabo el tercer festival nacional interescolar de danzas, el Tambo Identidad 2009, donde se rescató lo mejor del talento artístico de los jóvenes peruanos. Debemos resaltar la atención médica que tuvieron los danzantes por su esfuerzo físico que realizaron al bailar. Además, el esmero que puso el personal de limpieza que dejaban listo la pista de baile para que ingrese la siguiente delegación. Nuestro distrito se llenó de colorido, arte y belleza los días 11, 12 y 13 de noviembre. Desde aquí agradecemos de manera muy especial a todas las instituciones y empresas que pusieron su granito de arena para llevar a cabo nuestro evento. Caso contrario, hubiera sido muy difícil realizar este mega evento cultural. Nuevamente, nuestro distrito del Tambo ya ganó nombre y está en la boca de todo el Perú. Hasta el próximo año.